Hay que esperar que se cumpla el año. ¿Y recién se ha enterado usted que esta caja ha cerrado? Sí, recién, me he enterado, todavía ayer me quiero cantar. ¿Ahorro de toda su vida, señora? ¿El ahorro de toda su vida? Sí, pues, sí. ¿Tú eres su hija? Sí, yo soy su hija. ¿Están preocupadas con toda esta situación? Sí, preocupados. Es platita de mi mamá que pudiera hacer ya que, pues, ya, también lo necesita y mayora también. Por eso, lo que te la ha puesto era, pues, platita ahí que ahorro, ha dicho. Y, mire, este, Katy, nos estamos enterados todavía ayer, todavía viendo las noticias y, Katy, nos estamos venidos hoy día. Y le digo, vamos, pues, le digo a mi mamacita, vamos a ver, le digo, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué, pues, no sabemos? Y, qué, pues, le digo, él ya viene así por ahí, ha vendido los animalitos. No llore, madrecita, van a buscar una solución, ya. Sí, pues, él ya, más esos animalitos ha vendido para que ahorre su platita, como le digo, ya ellos son ya mayores. En vez de por ahí, le ahorra su platita. No le han vendido para querer ahí que gane el dinerito. ¿Cuánto tiene ahorrado usted, señora? Seis mil. Seis mil soles. Seis mil. No llore porque eso le va a hacer daño, ya. Vamos a ver con las autoridades para que les ayuden, ya, madrecita. Ya, gracias. Usted se ha acercado hoy día a la institución y le ha encontrado cerrado. A la cooperativa. Sí, cerrado, ya, pues, cerrado. ¿Hay un comunicado ahí, no han visto? Sí, ahí está. ¿Qué dicen en el comunicado, señora? En el papel, yo como no sé tanto leer, ahí está, lo tienen en el celular que está, que está escrito. ¿En qué presta? ¿Hay algún comunicado? El comunicado, entonces, ¿y el número telefónico no responde? No responde, no responde, vieras, tía, sin que lo llamamos, están como vieras, tía, apagado. A ver, el comunicado, ¿qué es lo que dice? Vamos a leer. Comunicado, desde Gerencia General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Corazón del Pueblo, seguimos trabajando en el área de recuperación de créditos en campo. Por tal motivo, se encuentra cerrada la oficina por falta de capital humano, atentamente la Gerencia General. O sea, supuestamente habría cerrado porque no hay personal. Y estos señores siguen trabajando, supuestamente, en el campo, ¿no? ¿Eso es lo que dice? Así dice, pues, ahí, porque después, como le digo, está cerrado. Por eso, como le digo, no podemos saber si es que van a volver a pagar o no van a volver a pagar. Como le digo, nos contestaran, nos dijeran, no se preocupen, voy a volver tal fecha, pero no contestan, pues, está, un número está como apagado. ¿Se van a acercar ustedes a la Dipincre a poner su denuncia también, como muchas personas ya la han hecho? Sí, para ahí vamos a ir. Y por eso hemos dicho, vamos a buscarle a usted, como lo hemos visto el día de ayer, que estaban cantidad de gente, y hemos dicho a ver a dónde han ido, pues, ¿no? Sí. Y ese hemos estado buscándole para que nos puedas ubicar a dónde vamos. Muy bien. Mamita, ¿cómo se encuentra en estos momentos? ¿Qué fue ella preocupada? 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 Llorando de su platita, como le digo, lo necesita, pues. Si lo necesita, qué fue ella, le digo, no hay de qué ganar. ¿Hasta un sol se necesita en estos momentos? Sí, de un sol necesitamos, como le digo, que puede, no hay de qué ganar, y a ellos ya no tienen nada, y a como le digo, por ahí han vendido esos animalitos, le han ahorrado su platita, porque ya no pueden también vender. Muy bien, muy bien, señora. Vamos con otro señor que también ha ahorrado dinero. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre completo? Buenos días, señorita. Es Luis de la Cruz Baltasar. Don Luis, usted con su esposa también quisieron depositar su dinero. ¿Cuándo han depositado ustedes? Yo he depositado, en este año he depositado 5 mil, y este año vuelta he ido a depositar 4 mil. ¿9 mil? Yo le he depositado por querer ahorrar para levantar mi casita, y ahora, he dicho, voy a ir siempre ahorrando, así hasta que completo algo que haya para que me alcance. ¿Y ahorita usted tiene problemas con su terreno? Sí, pues. ¿Qué piden a las autoridades? Que nos hagan justicia para recuperar nuestro dinero. ¿Y ustedes son dos ancianos con un joven, nada más su hijo, que tiene 13, 14 años, me parece? 14 años tiene. 14 años. Muy bien, bueno, ¿van también a poner su denuncia ustedes? Sí, vamos a ir a poner a... A la Dipincre. Sí, a la Dipincre, vamos a ir a poner su denuncia. Su denuncia. Ojalá que les devuelvan algo, por lo menos. Bien, amigo, muchas gracias.